En el calfe de chinitos Mi papá quiero ser hermano En el calfe de chinitos Mi papá quiero ser hermano Soy más valiente que tú Antorero y Maguitano Soy más valiente que tú Antorero y Maguitano En el calfe de chinitos Mi papá quiero ser hermano En el calfe de chinitos Mi papá quiero ser hermano Soy más valiente que tú Antorero y Maguitano Y más torero Sacó para el giro y reloj Y dijo de esta manera Sacó para el giro y reloj Y dijo de esta manera Y el doctor de morir Andere a cuatro y media Y el doctor de morir Andere a cuatro y media Adela a cuatro y la calle Si salieron del café Adela a cuatro y la calle Si salieron del café Para bajar la calle, un donero de cartel Para bajar la calle, un donero de cartel Para bajar la calle, un donero de cartel